esta gente hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal aquí saludando con este vato y bueno gente aquí me recargué nada más que me acordé dije tengo que grabarlo y había sacado este la skin este de maestro de la muerte la robo y la mochileta de la muerte gente vamos a verla aquí vamos a ver aquí rápidamente cuando vamos a equipar robots y rápidamente respecto aquí está te podemos llamar a llamar bueno robo así ahorita voy para allá y buena gente a ver a ver aquí está la mochilita está la mochilita de gente y está hasta abajo y está hasta aquí estamos aquí párdola esta cosa y se existe esta está en vez de que le pusieron como mucho de un puesto como una cabeza ha sido un personaje y bueno aquí está la otra y está súper pica gente gente algo pendiente que tiene con ustedes de la tienda misteriosa que que quede que por 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 comprar la skin paquete de amante jade así que aquí la compramos gente la prensa en comprar a comprarse de colocado y listo gente quedó también gratis confirmar a ver no sé si podamos bueno depende que llega por aquí a ver si no tengo no tengo no tengo esta mochila y yo pero no voy a hacer nadie me importa más los tickets y eso algo de aquí todo esto el máximo como van a comprar estos 100 diamantes y aquí otros en 160 y 260 y esa gente ya ha comprado aquí estos dos me voy a quedar sin diamante y porque te trae un turquesa también me lo voy a llevar gente como no aquí lo compramos y se fue se fue se fue a cada gente se robó por el día ya así que pues gente a ver a ver aquí están los paquetes gente viene de aquí están aquí está gente uno es épico y uno es legendario qué gente aquí no los tenemos equipar rápidos no más para verlo que esta gente esta gente este ve rápidamente quinto a que te lo ponemos a abrir aquí para rápido pues aquí no más para que lo vean rápido y eso gente para ver lo dando saludando corazón corazón y corazón citó y pues nada gente a ver qué más por aquí hay y es que me acordé de eso y tenía que tenerlo pendiente pues gente de que se me olvidó y pues nada gente esto ha sido todo por esta noche nos vemos hasta el próximo vídeo adiós